Nos venimos a casa de Bambi, ¿os acordáis de Bambi? La adaptaron hace como un mes o algo así y vamos a arreglar un par de cositas y así la vemos, la grabamos, le doy una chuchón y os lo enseño. Hola, ¿qué tal? ¿Te ha avisado Alicia que iba a venir? Ah, genial. Hola, ¿cómo estás? ¿Este cómo se llamaba, que no me acuerdo? Eh, pipi. ¿Pipi? Sí. Ay, pipi. Y por ahí está Bambi. Bambi y lobo. Muy bien. Vale, pues voy a arreglar esto que me quedó. Había, traje la otra vez unas bridas como estas. ¿Te suena haberlas visto por ahí? Que le dije a Alicia que las guardara. Aquí el huequecito que me quedó. Aquí me quedó un huequecito. Es que Iván no me da bien las medidas, eh. Y me quedé corto, de verdad. Esto de las medidas lo hizo a pasitos y no veas. Otro viaje que doy. Es que si no vengo yo, esto... ¿Qué pasa, Pipi? ¿Cómo estás, guapo? Sí, perfecto. Esas son. Bambi, que me han dicho que eres un guerrero. Que me han dicho que la lías un poquito, eh. ¿Qué pasa, Bambi? Ya no me conoces, sinvergüenza, con lo que te he cuidado yo. ¿Qué pasa, Bambi? Guapo. Ven, ven, Bambita. Ven, Bambi. Bambi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Bambi? Que te pillo. Ay, que te pillo. Pero, chico, ¿estás de guardián de la casa? ¿Eh? Oye, pero qué collar más chulo te han puesto. Pero qué guapo estás. Qué guapo estás. Mira, ya se está durmiendo, como en los brazos de Iván. Pero qué sinvergüenza eres tú, eh. ¿Qué? 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 ¿Qué te quieres? ¿A dónde te quieres escapar? ¿A dónde te quieres ir? ¿A dónde te quieres ir, sinvergüenza? ¿A dónde te quieres ir, sinvergüenza? ¿Qué? ¿Te estás portando bien, de verdad? Sí, ¿verdad? ¿Estás dando cariño y te están dando cariño? Seguro que sí. Que conozco yo a la jefa. Sí, ¿qué me estás? Chupando la heridita, eh. Me cago en la mar. Tengo la mano hinchada. Mira cómo lo han detectado rápido. ¿Qué pasa, guapo? Oye, pero estás bien aquí, eh. Ahí con tus naranjas. Mira, mira cómo lo sabe. He dicho naranjas. Y ya... ¡Bambi! ¡Bambi! ¿Qué pasa contigo? Venga, pórtate bien, eh. Pórtate bien, pórtate bien. Bambi, mira la cámara. Mira la cámara. Saluda a todos tus amigos. Saluda a tus amigos. Mira, míralos. Te portas bien, seguro, eh. Seguro, seguro. Pórtate bien, eh. Que no me entere yo que estoy aquí al lado y vengo corriendo, eh. Ostras, a este lo coges en brazos y se te queda frito. Se queda dormidito. ¿A que sí? Bueno. Vale, Bambi. Te dejo que tengo muchas cosas que hacer. ¿Le doy recuerdos a Iván? Y a todo el grupo. Y a todo el Let's Adop. ¿Eh? ¿Le doy recuerdos? Pero, chico, que te quedas dormido por nada, eh. Venga, yo se lo digo a todo el mundo. De mis amigos del Let's Adop Backstage. ¿Ok? Venga, va. Tira para adentro. ¡Venga! ¡Venga para adentro! ¿Qué pasa, Pipi? ¿Cómo estás? Bambi te da mucha guerra. Vive como un rey. Vive como un rey, Bambi. Ahí está la... ¿Dónde está? Tengo la mano hoy. Final, final. ¡Ay, ey! Espera, espera. Te vas a hacer daño. Vamos a ver. Te voy a poner un trocito más. Listo. ¡Ay, pipi, pipi! Pobre tío, que no ve bien. Pobre tío, que no ve bien. Mira, mejor. Creo que va a ser así. Está muy bien. Así, esa. Ahí, Bambi, la oigo por ahí. Lo oigo. Ya sabéis que yo no salgo sin bridas, eh, de casa. No salgo sin bridas. Por si acaso me había traído unas marrones y verdes. Es que cuando trajimos a Bambi, aquí había un hueco que con lo pequeño que es, se podía caer. Entonces, me vino un día, me dijo Iván que le pusiera un pequeño valladito y eso es lo que hicimos para que no se cayera el pobrecito. Así que me vine, lo coloqué, pero claro, me quedé corto. Iván me tomó mal las medidas. ¡Qué tío! Así que como me faltaba este huequecito, digo, me vengo otro día, lo vemos, lo saludamos y ya está. A ver, este por aquí. Y ahora recorto esto, va a quedar súper chulo. Bueno, y sobre todo, que no se le cae el señor Bambi. Bambi, Bambi, yo creo que a este le gusta más el sofá. Y pobrecito, no debió ver el sofá en su vida. ¡Guau, guau, guau! Así que se oye, es Bambi. De verdad, los vecinos que me están escuchando, van a pensar que estoy medio loco, eh. Vale. Pues esto, ya está. Bambi ya no se cae. Tenemos Bambi para mucho tiempo más. Ay, venga, vamos a dejar esto aseado. ¿Y tú qué haces aquí, Pipi? Que me has tirado el teléfono. ¿Eh? Ven. Nada, no responde. ¿Qué pasa, Pipi? Está mayorcito, Pipi. Ay. Ay, Pipi. Si te da mucha tabarra, Bambi, me lo dices, eh. Ya hablo con él, eh. ¿Vale? Ya hablo con él, que es un buen tipo. Pero es jovencillo. Venga. Y tú un poquito mayor, me parece a mí. Ya no estás para estos tortes, eh. Ay, venga, guapo. Qué bueno, Bambi. Es que es un pieza... Es un pieza increíble este Bambi. Qué tío. Bueno, listo. Arreglado. Me voy a otra cosa, mariposa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!